...que puede generar un gobernador, que es sacarle la comida de la boca a la gente. Como dijo el compañero de la CG, presidente de la CG, como lo hizo, y aumentando brutalmente el precio de los alimentos, brutalmente, brutalmente. Todos los que están acá, revisen si algún gobierno los 15 primeros días de mandato aumentó tan brutalmente el precio de la comida y no lo van a encontrar. Y él sabía que con eso venía a generar cientos de miles de familias más de pobres en la Argentina. Y esto ustedes también lo saben, porque hacen las compras. Entonces saben que aquel que tiene posibilidad va a hacer las compras y llena un changuito, otra familia va y llena medio changuito, pero hay muchísimas familias que se van con la bolsita. Y esos que solo compraron la bolsita, no la pueden comprar nada. Son los pobres que están diciendo en los diarios que aumentaron en los tres primeros meses de este gobierno. Y él sabía que eso iba a pasar, porque inocente no es, no es una mentirita de campaña, él sabía que iba a pasar. Pero en el mismo momento que él sabía que iba a pasar, eligió a uno de los nuestros para que saliera a explicarle al pueblo peronista que eso de la pobreza es una cosa normal y natural. Está en todo el mundo. Mire, ¿cómo no va a estar en todo el mundo si el Papa no se cansa de decir a los europeos que la terminen con eso de generar modelos que excluyen a los jóvenes y a los viejos? No se cansa de decir que por favor piense en otra manera de hacer la economía para que incluya a toda la familia. Entonces viene y dice, si en Europa hay pobres, ¿cómo no va a haber pobres en la Argentina? Si en Brasil hay pobres, ¿cómo no va a haber pobres en la Argentina? Si hay en Chile, si hay en Uruguay, si hay en Estados Unidos, si hay en Canadá, ¿cómo no va a haber pobres en la Argentina? Y él dijo, sí, me voy a ocupar de los peronistas, pero sí. Yo solamente me voy a ocupar de los peronistas buenos. Y esto ya se lo había preguntado a Perón. Dice, en general, ¿por qué no se queda con los buenos? Yo soy de viejo, si me quedo con los buenos, me quedo solo con la mitad. Esto parece una chanza, pero no es una chanza. Porque casualmente los pobres son los nuestros. Claro, me vengo a ocupar de aquellos que no son pobres porque de los pobres no se va a ocupar nadie. Y no solo dijo, me voy a ocupar de la mitad, o sea, de los peronistas buenos. Sino que dijo, los peronistas se tienen que acostumbrar a la alternancia. A la alternancia en el gobierno. Entonces uno lo piensa, bueno, ¿será que Macri va a conducir un proyecto nacional y popular? No, está claro que no. No, lo que nos estaba diciendo que el peronismo se tiene que acostumbrar a la alternancia también dentro del modelo legal. Y esto era solamente un análisis. Es lo que nos decidió para decirle a los compañeros, que en defensa propia y porque venían por el peronismo, y porque venían por el mandato de la EVA, de que el peronista tenía que trabajar hasta que se acabara la pobreza en este país, los compañeros se tenían que salir a afiliar. Porque si nos afiliábamos todos, iba a ser muy difícil que este se quedara con el peronista. Y lo dijimos, y lo hicimos, y fuimos, y llenamos las plazas, las unidades básicas, y hoy estoy en condiciones de decirle a los queridos compañeros que después de la orden que vio el general Perón en la década del 70, donde instruyó a cada uno de nosotros a afiliarnos al partido justicialista, herramienta electoral del movimiento nacional justicialista, esta, que acabamos de terminar en la segunda afiliación masiva más importante del movimiento peronista. ¿Y qué conseguimos con eso? ¿Y qué conseguimos? Que aquel que en Davos, después de hacer su presentación de su programa económico, le preguntaron a esos famosos representantes de los oligarcas mundiales, cuando está muy bien en su programa económico, pero qué va a hacer con el peronismo. Y ellos no se preocupen con el peronismo, acá me acompaña el futuro presidente del partido justicialista. Y él se pensaba que se quedaba con el peronismo en el 16. En el 17 iba a ser senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Y en el 19 iba a ser presidente. Resulta que la primera parada que tenía que hacer, gracias a la cantidad de afiliaciones nuevas que le hicimos al partido justicialista, desistió de ser presidente del partido justicialista. Para los que piensen que poco hicimos en estos 90 días, yo les digo, cuidado, en estos 90 días, solamente con una acción, de afiliarnos al partido justicialista, impedimos el desembarco oligárquico también en nuestras playas. Y este es un acto extraordinario. Y decíamos también que esto iba a ser una señal si no iba a ser más a presidente del partido justicialista, presidente del partido justicialista. Él es una señal para nuestros portaaviones. Cuando nosotros hacemos los actos y habla la CGE y habla la CGT, nosotros en la política somos las lanchas rápidas, tenemos mucho movimiento, sabemos ir de acá para allá, vamos, venimos, paramos, pero tenemos un tanque de gasolina más bien pequeño. Arrancamos un poquito, pero cuando arrancan los portaaviones son más difíciles de poner en marcha, mucho más difíciles prender los motores, pero una vez que toman velocidad no los para nadie. Y fíjense, hace aproximadamente 45 días nosotros estuvimos en Bahía Blanca, hicimos un acto con el secretario general de la CGT que hoy hablaba, el compañero secretario general de la CGT Zona Nord, hicimos un acto en Bahía Blanca, invitado por el compañero secretario general de la CGT Bahía Blanca. Entonces dijo, acá ya está empezando la desocupación, me pararon todas las obras. Compañero, a su vez secretario general de la UOCRA de Bahía Blanca, secretario general de la CGT regional. Algo tengo que hacer hace 45 días. Le digo, esperá, esperá las señales. Después fuimos a Zárate y el Zárate no fue igual que él, porque había 2.000 compañeros de los cuales 90% habían ya recibido el telegrama del despido de la Tucha 3, del aurón de Campana. No es lo mismo cuando los compañeros ya... Y los compañeros estaban... Y le dijimos, hay que tener paciencia. Hay que tener la paciencia que nos dan los pueblos que son inteligentes. Y los compañeros pudieron, pero... Fíjense lo que pasó después. Veníamos de Salta y le avisan al compañero que había piquetes en Zárate. Fuimos, saludamos, le dimos nuestra solidaridad y le dijimos a los compañeros, miren, ¿hasta qué hora va a estar esto? Porque cuando cae el sol ustedes saben que las cosas se ponen más picadas. Y que el compañero dijo, no, los compañeros dijeron, no, a las 4 de la tarde lo vamos a levantar, tienen razón los compañeros. A las 4 de la tarde lo levantamos. Seguíamos viajes para la capital y cuando volvíamos nos cruzamos con 6, 7 micros de la gendarmería, los hidrantes y todo lo demás que iban para Zárate. 50 mil micros por micro, estamos hablando de 350 más. Claro, eso lo pueden hacer porque era solo Zárate, pero no lo van a poder hacer, no le van a poder, no le van a alcanzar los gendarmes, los prefectos, los federales, la bonaerense, no le va a alcanzar nada cuando eso sea en todas las ciudades de la República Argentina. y esta coordinación también tiene que ver con el Partido Justicialista. porque no es lo mismo que al frente del Partido Justicialista esté un compañero que el año que viene no acompañe a Macri y a Davos como el compañero Queoja, que esté Massa que iba a ser la rueda de auxilio de este presidente para salir a explicarle al argentino que la pobreza y es todo el mundo que no tenemos que aguantar 25% de pobres. Y esa señal de coordinación se dio y hoy los compañeros de Bahía Blanca hay que ver si lo leen ustedes en los diarios y la ven en la televisión pero las fotos van a circular y hoy parece que hicieron alguna de esas cosas que los muchachos cuando se quedan sin trabajo inexorable tienen que empezar a hacer porque no hay alternativa porque ningún pueblo se muere sin pelear. Ningún pueblo se muere sin pelear. Entonces esto fue lo que empezó a pasar pero esto también tiene que ver con la señal de coordinación del Partido Justicialista. Es muy importante lo que quiere. Aquellos que pensaban que en estos 90 días hay algunos dirigentes que no están no es mucho lo que se hizo y es mucho todavía lo que nos falta por hacer. Nos falta todavía reflexionar cuáles son las mejores políticas que nosotros vamos a tener para una década ganada y yo les pido que en esto pongan especial atención porque hay algunos compañeros que piensan que repitiendo lo que nosotros hicimos en el 2003 vamos a poder vamos a volver a darle a nuestro pueblo una década ganada y yo les digo tengamos cuidado con ello porque Kirchner en el 2003 dijo de todo menos que el mundo estaba en guerra y hoy el que dice que el mundo está en guerra en la tercera guerra mundial es su santidad es Francisco es el Papa no es que lo dice Moreno, Cristina no, lo dice el Papa yo acepto que quizás el Papa no tenga razón porque la infalibilidad papal para temas terrenales está puesta en discusión no para temas teológicos pero sí para temas terrenales y la guerra es un tema terrenal no es del reino de Dios es del reino de los hombres ahora lo que no acepto es que no se discuta si el mundo está en guerra o no claro y en la última elección esto no se discutió y el Papa ya hace dos años que lo viene diciendo pero no se discutió fue una campaña light en la campaña light ganó el más light y eso es una responsabilidad nuestra como militante no digo que tenemos que decirle al Papa sí, usted tiene razón pero no podemos no discutirlo y capaz de cuando lo empezamos a discutir nos damos cuenta que el mundo está en guerra y si el mundo está en guerra porque por algo lo dice Francisco ustedes no van a pensar que las políticas que nosotros vamos a aplicar van a ser la misma con un mundo en guerra que en un mundo que no está en guerra y en el 2013 el mundo no estaba en guerra y ahora está en guerra entonces son otras las políticas y cuáles son las políticas y las que pensemos entre todos acá no es que el peronismo siempre plantea un iluminado que sabe todo el peronismo construye entre todos el conocimiento porque hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra y para eso nos tenemos que discutir sentar encontrar y después van a aparecer los compañeros que van a sintetizar las mejores políticas y de dónde van a salir esos compañeros y van a salir el año que viene en la elección que tengamos de aquellos compañeros que tienen la mayor representatividad y para eso el peronismo tiene que hacer la cisterna y los compañeros que quieren ser dirigentes tienen que ir y ganar representatividad social tienen que ser el mejor vecino el mejor estudiante el mejor padre la mejor madre el mejor cooperador de la escuela el mejor y ahí los vecinos lo van a votar esto es entre las mejores propuestas y los mejores hombres es que el peronismo le va a ofrecer al pueblo argentino la construcción de otra década ganada pero para eso todavía nos falta recuperar el 6 u 8% de votos que perdimos y ahí yo les voy a pedir humildemente que revisen en la familia que es lo que no ha pasado en esa familia ampliada que nos encontramos los sábados los domingos a ver que es lo que ha pasado porque el primer lugar de militancia de un peronista es la familia donde hay un peronista tiene que haber una familia peronista pero para que haya una familia peronista lo que no tiene que hacer el militante peronista es agudizar una discusión en la mesa familiar si nosotros tenemos un cuñado un primo un tío que son difíciles tengamos paciencia no es peleando en la familia por tener la verdad los peronistas nos sentamos a hablar de nuestra verdad relativa nunca de una verdad absoluta entonces con paciencia con paciencia con amor con dedicación con cariño empezamos a convencer a nuestro familiar si no nos alcanzó el domingo con el almuerzo tenemos varios domingos más si no alcanzó con el aumento brutal de los alimentos esperemos la factura del alodo del gas del agua esperemos lo que va a pasar que a la larga la realidad se va a imponer y nos van a terminar diciendo tienen razón pero no es con gritos no es con prepotencia ni peleándonos y en eso los de pelo blanco tenemos que ser un ejemplo porque hay que pelear cuando hay que pelear pero no es con la familia entonces el primer lugar de militancia es con la familia teníamos uno anterior pero ya se resolvió que era con la pareja empezamos a encontrar por estas cosas de la vida que en las parejas uno era peronista y el otro no pero parece que algo pasó estos fines de semana largo y ahora ya tenemos las dos parejas y está perfecto ahora tenemos que ir por la familia y después de la familia tenemos que ir por los vecinos y a los vecinos hay que explicar y hay que decir y con tranquilidad si no somos prepotentes tampoco nos dejamos pasar por la realidad pero no somos prepotentes tranquilos que la realidad nos va a dar la razón y tenemos paciencia y sabemos persuadir y para eso hay que escuchar los videos de Perón hay que escuchar las películas de Evita hay que leer los discursos y hay que entender cuál es la razón del ser del peronista y si esto lo conseguimos estamos recuperando los votos que nos van miren nosotros ya definimos claramente que este es un modelo oligárquico o sea que nos estamos peleando nuevamente con la oligarquía como lo hizo Perón y cómo nos damos cuenta que es un modelo oligárquico y porque aumentó el precio de la comida y a quién le beneficia el precio de la comida y al dueño de la tierra la mitad de la comida que ustedes comen se hace sobre tierra alquilada que la hacen los pequeños y medianos productores que le alquilan la tierra a los oligarcas ¿qué quiere el oligarca? la comida cara para poder cobrar más el alquiler de su tierra si el producido de esa tierra está caro yo te puedo cobrar más alquiler esto es sentido común esta es la pelea de siempre es la pelea del 50 y es la pelea de ahora del 2007, 2008, 2009 ¿qué quería la oligarquía en la Argentina? y volviera a tener la comida cara ¿y qué le dijimos nosotros? y no te podemos dar la comida cara porque si le damos la comida cara lo único que hacemos es bajar el poder adquisitivo del trabajador ¿qué hace un trabajador? cobra la quincena la semana o el mes mentalmente sabe lo que va a gastar en comida y lo que sobra lo gasta en otras cosas si le sobra si la comida está cara no le sobra nada y entonces no puede gastar en nada más y esto es lo que está empezando a pasar ahora por eso los negocios que están dejando de vender pero es al 9 de lo que quiere el peronismo entonces para que esté la comida más razonable de acuerdo al salario del trabajador es que no tenemos que pelear con el oligarca y nos peleamos con el oligarca ¿cuál es el problema? entonces volvemos a tener la misma pelea que siempre tuvo el peronismo ya tenemos claro quién es el enemigo el oligarca así de clarito no hay que ponerle nombres raros a veces queremos repetir nombres raros y la gente no nos entiende qué sé yo lo que es un grupo concentrado pero uno le dice un oligarca y se entiende lo que es un oligarca los compañeros entienden lo que es un oligarca es un grupo concentrado qué sé yo será la leche condensada no sé qué entonces hablamos clarito y los compañeros no se entienden decimos un oligarca ya tenemos el enemigo de siempre el mismo de siempre las mil familias de siempre sabemos por qué estamos sabemos que estamos para que no haya pobreza supimos hacer de corto plazo lo que teníamos que hacer que era afiliarnos para que él nos desembarcara también en nuestro modelo en nuestra frontera en el peronismo lo impedimos ya no es presidente del partido después tenemos que pensar las mejores propuestas porque la próxima década ganada cuando el peronismo vuelva al gobierno el mundo todavía va a estar en guerra y va a ser un hecho inédito gobernar con un mundo en guerra entonces